Y antes de la pausa, mañana lanzan el primer cohete privado al espacio. La NASA y Elon Musk trabajaron juntos para lograr el primer vuelo tripulado por norteamericanos en los últimos nueve años. Su destino es la Estación Espacial Internacional. Y en más de un año, y en más del dueño de Tesla, perdón, él y su pareja, la cantante Grimes, tuvieron que cambiar el nombre de su hijo, a quien deseaban poner, escuche, XAAA12, así le querían poner. Y como los números no son válidos para la ley de California, tuvieron que usar números romanos. ¿Usted qué opina de esto? ¿Se vale ponerle ese nombre a su chavito? A ver, aquí ya están opinando en el foro. ¿Se vale? ¿Por qué? Igual y sí, ¿no? O sea, los que tenemos nombres raros, Yuridia, pues ya me gusta mi nombre. O sea, ya me gusta, la verdad, me gusta mucho. Pero pues los nombres raros tienen también su ondita, ¿no? Cuéntame a mi Twitter, Yuridia Cierra, las dos con R.